El hijo de Tomo, de impotente, ustedes no saben el poder que tenemos. Pero Satanás también, si tú no le entiendes, de dónde viene el ataque y por qué lo que está haciendo, entonces no podemos pararle el plan de Satanás. No podemos pararlo. Y la Biblia dice bien claro que ya está puesta una línea. Y está puesta ya la línea, es como la línea aquí puesta. Está el reino de Dios, de la luz, de la justicia, y está la línea de la batalla de Satanás, de las tinieblas, de la oscuridad, de todas las mentiras, engaños, que ensaña, que hace Satanás. Y lo más importante, hermanos, que cada quien trabaja en orden. Dios tiene su orden. Si vemos un Dios de orden. Y Satanás también tiene su orden. Él tiene sus capitanes, Él tiene todos sus hombros, Él tiene todo, hermanos, en rango. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que estos dos trabajan más o menos muy bien. Pero Dios siempre obra por el bien y Satanás obra, dice, para la muerte, para ser mal, para lo malo. Pero usa más o menos los mismos técnicos que lo usa Satanás. Dios siempre anda poniendo la misma tijera, siempre usa la misma trampa, siempre usa la misma mentira, siempre usa el mismo engaño, siempre anda robando las mismas cosas, la misma área. Pero hurra por el mar. Pero dice ahí en versículo 16, en Él fueron criadas todas las cosas, y estas cosas en los cielos y en la tierra. Aquí está la clave, hermanos, visibles, unas cosas tú vas a ver. Hay unas cosas visibles, tú vas a poder, si estás crecido y maduro en lo espiritual, tú vas a poder verlo. Pero lo más importante, hermanos, y lo más espantoso, dice ahí también, dice, y las que son invisibles. Las que no miramos. Las que no miramos. ¡Eh!